Buenas noches, no se asusten que no soy el tío Lucas de los Locos Adam. Hoy más que nunca, la República Argentina necesita darle respuestas al mundo. Es por eso que intenté trazar un breve sendero discursivo. Por eso los invito a acompañarme. No se pierdan. ¿Podrá Michelangelo Piquetto lograr su cometido y tener el debate cara a cara, face to face, con Cristina Fernández de Kirchner y decirle, mentirosa, no vuelvas más, nunca más, a mis brazos. En el caso de Juan Grabois, ¿seguirá asistiendo a las reuniones de exalumnos del exclusivo Gospel College de San Isidro en el que se educó? Y en el caso de Ir, ¿asistirá a las mismas disfrazado de pobre o volverá a usar su viejo y querido uniforme con corbatín a tono como cuando era un niño fanático de los Pumas y de la banda El Golden Rocket? Otro caso particular es la revelación del periodismo. Luchana Salazar, la envidia de todo estudiante de TEA, una máquina de tirar primicias. ¿Reemplazará tarde o temprano a Marcelo Bonelli en la conducción de A Dos Voces? Ya, Jatincha, ¿qué? ¿A mí me va a reemplazar? ¿Las barritas de cereal engordan? Bueno, me están anunciando que Nelson se encuentra desde algún lugar. Vamos a verlo. Muy bien, gracias Carlos. Amigo, bueno, esta mañana estuvimos recorriendo diferentes monumentos históricos. Estuvimos en el monumento a Carlos Marx, estuvimos en la tumba de Lenin y ahora último, este monumento, es un acuerdo que se realizó entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno de Putin. Realmente muy emocionante este homenaje a Gerardo, ¿eh? Muy, muy, muy merecido. Bueno, tenemos un video del momento donde se inauguraba esta estatua. Café, la humedad, villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Ay, qué lindo, ¿eh? Hay que decir que entona bastante bien el presidente ruso, ¿eh? Bueno, 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 perdón, están viniendo unos militares acá porque creen que nos estamos burlando de Putin, así que, me parece que no sé... Muy bien, siempre es un placer verlo, trabajar a Nelson con la pasión que le pone. Ahora sigamos con la loca aventura de pensar el país. ¿De qué trabajará Durán Barba a partir del 10 de diciembre? ¿Pondrá en un eventual currículum a la doctora Elisa Carrió como contacto de referencia? ¿Es cierto que los jugadores de gimnasia y esgrima de la plata entre frase y frase de Diego Armando Maradona se juegan un partidito de Tec como para hacer tiempo? Si la inflamación no se va, ¿el dolor vuelve? ¿Pagué las expensas? ¿Dónde cacho está Randazzo? Nos despedimos y en el próximo programa ya lo tenemos ahí a Nicolás Dujovne, quien ya se está preparando para explicarnos las virtudes del sexo tántrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!